Mr. Mambrú, Mr. Mambrú, Mr. Mambrú. Dale de nuevo, dale de nuevo. Mr. 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 Mambrú. Oye, te traigo guay, esto sí va, está bueno. Te traigo Salsa Entre Tres. Salsa Entre Tres, pa' ti. 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 No, negro no, ya no me molestes más, mira que ya no te aguanté Qué malo es querer, querer así a una mujer celosa Si te quedaste en el millar, ya dicen que tú estabas con otra Qué malo es querer, querer así a una mujer celosa Te voy a poner, te voy a poner, te voy a poner a poner el divorcio Si tú sigues con tus cosas Qué malo es querer, querer así a una mujer celosa ¡Gracias! 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 latina sólo que tengo pero yo batía batido no no Viene viernes doblando por la esquina caliente Uy es que te coge la muerte No te salva nadie ni tú guía que la gente Uy es que te coge la muerte La muerte, la muerte, ahí viene la muerte Uy es que te coge la muerte Arrepentido así quiero verte Uy es que te coge la muerte Que por la noche por las patas te va a agarrar Uy es que te coge la muerte Y después que te agarre no te va a soltar Uy es que te coge la muerte Y mírale los dientes, mágale los dientes Uy es que te coge la muerte Te repito, ya ha llegado la hora Peñón Me tiene abandonado Dale pa' Jaina, gordo Oye, Cholo Me sacó Lenín los pies Esto no tiene madre Sube, tor, rompe, gordo Mañana es domingo voy a darme un baño y después a buscar A mi novia linda que ahora está estudiando por la capital Salió de la escuela superior y ahora se encuentra en la universidad Porque dice que quiere servir a la sociedad Le prometí que iba a hacer lo posible por ir a buscarla Quiere ver a su papá y a su mamá Agarro mi jipito colorado y lo pongo bien lindo, bien brillado Porque mañana es domingo y yo quiero llevarla a pasear Mañana es domingo voy a darme un baño y después a gozar ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Sube y machuca! ¿Dónde que te mete, Alexi? ¿Dónde que te mete, Alexi? Tengo tres en salsa yo Mister, mister, mister Mamamambrú ¡Que te da lo bueno! Sale el sol Y no estás a mi lado Vivo desesperado Esperando tu amor Cae el sol Y la noche traidora Me hace pensar que ahora Estarás en otros brazos No en los míos Y yo pasando Solo tanto frío Estarás formando Lazos no conmigo Y yo anhelando Dormir contigo Sale el sol Mis ojeras hinchadas Noche desorbitada Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Cae el sol Y es la misma tragedia Y tú no la remedias Porque estarás en otros brazos No en los míos Y yo pasando Pasando Solo tanto frío Estarás formando Estarás formando Lazos no conmigo Y yo anhelando Dormir contigo Dormir contigo Dormir contigo 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 Nada más contigo Dormir contigo Estarás formando Lazos no conmigo Dormir contigo Contigo Yo quiero formar un abrigo Dormir contigo 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 Nada más contigo Contigo Dormir contigo Vamos a hacer arepita Con harina y trigo Dormir contigo Cosita linda Lo que me vayan a dar Que me lo den en vida Lo vayan a esperar Después de mi partida Yo no quiero que me pasen Lo que le pasó a Daniel Alba es por Pedro Flores Y al glorioso Rafael Es por eso Lo que me vayan a dar Que me lo den en vida Que me lo den Que me lo den Que me lo den Que me lo den en vida Que me lo den Que me lo den Que me lo den en vida Cantante de los cantantes Mi amiguito Mi amiguito Estorlavo Desde su lecho De enfermón Una vez me pregunto ¿Qué pasa con mis amigos? ¿Dónde están? Que ya no vienen ¿Será que ya me olvidaron? ¿Será que ya no me quieren? Por eso Me piensan dar ¿Por qué me piensan dar? Ay, si creen que me lo merezco ¿Por qué no daré esto ya? Vení, solo esperen que yo me muera Para ir al campo santo A decir que bueno era Ese hombre sí que era un santo Y por eso Que me vayan a dar Que me lo den en vida Que me lo den Que me lo den Que me lo den en vida Yo quiero que me quieran Ni que me digan cosas lindas Ni que mi vida la bendiga Que me lo den Que me lo den Que me lo den en vida De mi gente el cariño me llevaré Cuando llegue el día de mi despedida Que me lo den Que me lo den Que me lo den en vida Si me vayan a dar un homenaje Que no sea muy tarde pues Después que muera me olvidar Que me lo den Que me lo den Que me lo den en vida Que me lo den en vida Y a ti también María Moreo Y a nuestro hermanito Frankie Luis Que aunque ya no esté También se lo merecía Dámelo ahora, dámelo ahora Que me lo den Que me lo den Para mañana No Dámelo ahora Mister 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 Dámelo ahora Agradecer Como siempre Me siguen apoyando Full esa gente De Doc Avaro El show Wow Freddy Olivares Arsenis Olivares Robin Olivares Los Olivares en pie Gracias por el apoyo Gente dura Campa Florida Este es el Cabo Avaro El show Estoy Salsa entre tres Eso es lo que te estoy dando Te doy una Del gran combo De Puerto Rico Bajo con una Del conjunto Clás Sigo rematando Con dimensión latina Gracias mi paradiente Canelo Ese sí es duro En salsa Canelo Canelo Gómez San Cristóbal Más arribita De la fortaleza Siempre sin camisa Le fascina el chumo Y que no lo aconseje nadie ¡Ay no! Joel Solano Me tiene abandonado Pero te llevo Sigo en salsa Y yo Esta le fascina A mi hermanito Davidcito Gas Oye como dice Y dale para la finca El que tiene lana Y el bolsillo Y habla Es más fácil de escuchar Si le da la gana De botar su lana Me importa Si tiene de más Si pensara En todo lo que tiene Y ofreciera Y que no tiene na Nada me importara Si el que tiene lana No hace más Que gastar y gastar Dinero ha sido El motivo De mi canción Concera Mire señores Como el dinero Daña a la persona Como la cambia De parecer Yo conozco Dos o tres No los voy a mencionar Pero que son Más duros Que el acero La capacidad De engañarán Los temas Y para qué Dondar por el dinero Sepan que todo Un día se acabará Que nada dura Para siempre Que lo que sube Tiene que bajar Y que mañana Será diferente Que lo que sube Tiene que bajar Y que mañana Será diferente 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 Yo conozco Dos o tres No los voy a mencionar Diferente Esa es su forma De ser Esa es su forma De actuar Diferente Se las pasan En el mundo Predicando la moral Diferente Lo dan el dinero Para ello es primordial Diferente Y dijo ser buena gente Diferente Tú tienes mala Tú tienes mala la mente Diferente Música Buscando en tu corazón alivio para mi mal Lo encontré y jamás lo voy a dejar Pero a causa de un error tú me dejaste de amar Vuelve a mí, por favor, no puedo olvidar Eres como un aliciente a mi corazón perdido Te pido no me hagas sufrir Porque sin ti la vida es nada para mí Y la esperanza que tú vuelvas la perdí No soy feliz Amor Vuelve que sin dos besos sufre mi corazón Te alejaste de mi vida, desde entonces estoy penando Vuelve pronto, vida mía, que aquí te estoy esperando Vuelve que sin dos besos sufre mi corazón Por causa de mis errores tú me dejaste de amar Te prometo, vida mía, que ahora sí voy a cambiar Vuelve que sin dos besos sufre mi corazón Existe un viejo refrán Que a golpes pude aprender Nadie sabe lo que tiene Hasta solerlo perder Mira mamá, voy a mí Y te prometo que hasta dieta me voy a poner Mister, mister, mister Mamá, 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 bruja Que tú me tienes en el plato de noche y de día Tú me hiciste mujería Me quieres mandar pa' la tumba fría Tú me hiciste mujería Bruja, brujita Tú me hiciste mujería ¡Brrr, demonio! Tú me hiciste mujería Me echaste un no sé qué es la comida Tú me hiciste mujería Siento una cosa fría Tú me hiciste mujería Que me va por aquí y se sube por allá, sí Tú me hiciste mujería Y vuelve Tú besaste en brujería Tú me hiciste mujería 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 Música Pero que anoche en la cama de una cocolía Tú me hiciste brujería Que ya no puedo comer, no puedo dormir Tú me hiciste lujería Ya eres bruja, marihua, maría Tú me hiciste lujería Pero que Tony Fernández todo lo sabía Tú me hiciste lujería Me tienes todo flaco hecho una porquería Tú me hiciste lujería Bruja, bruja, pero vampira Tú me hiciste lujería Tú me hiciste lujería Tú me hiciste lujería Después que fuiste Pensadora ¡Como! ¡Dale, gordo! ¡Pajaina! ¡Pajaina! Señores Los amigos me sacaron los pies Tantos que lo llevo yo a Peñón Roberto Isaac Tío con papeles ¡Vamos! ¡Uh! ¡Qué es lo que está pasando! ¡Gordo! ¡Ten salsa! ¡Gordo! ¡Dándote lo que te gusta! ¡Gordo! ¡Dándote de la buena para que te encienda! ¡Salsa buena te doy yo! ¡Como pati! ¡Salsa entre tres! ¡Guay! ¡Mi madre! ¡Gordo! ¡Combinación esta! Dime que te la está gozando ¡Shuapen! ¡Chocolatón! ¡Dime! ¡Chocolatón de Tampa! ¡Que te la está gozando! ¡Que te la está vacilando! La gente nada más me dice ¿Pero qué es lo que tú tienes con ese chocolatón? ¿Con lo que tanto tú mientes? Al chocolatón Al chocolatón Al chocolatón ¡Que ese mío es! ¡Se lo llevo! ¡Mío con papeles! ¡No paga pa' llorar ese! ¡Mi corazón no! ¡Víctor Medina! ¡También es mío! Este es un mecánico feo Pero es bacano con la gente ¡Belvin Medina! ¡Mobre no feo! ¿Qué es lo que pasa? Y gente de la nueva pieza En San Cristóbal ¡Activo! Están vacilando con el gordo Que sigue en salsa Esta me fascina Yo sé que a Joel también le gusta Oye como dice loco Cuando regrese a mi pueblo Ya verán ¿Qué voy a hacer? Trato de llegar de noche Pa' que nadie pueda ver Silencio entre las sombras Cerco por el camino Contemplando lo divino De una noche tropical Voy a darle una sorpresa a mi vieja Porque yo sé que ella no me esperaba Quiere dormir ahora Le va a dar una sorpresa a descansar para ir a la iglesia Viejecita tú verás Vieja llegué Pero no me voy esta vez Lleguisita llegué Vieja llegué Pero no me voy esta vez Nunca te olvidaré Vieja llegué Pero no me voy esta vez Y aquí vuelvo otra vez Y aquí vuelvo otra vez Recuerdo de pequeñito Cuanto feliz Caminaba Todas aquellas mañanas Por aquel lindo camino Y por causa del destino Te abandoné De madre y amada Vieja llegué Pero no me voy esta vez Te abandoné Vuelvo otra vez Te abandoné Y aquí vuelvo otra vez Aquino Eses ¡Suscríbete! Que rodean a mi bohío Aquí no muero de frío Aquí hay ropa que hay ciudades Viejo llegué Pero no me voy esta vez Viejo llegué Pero no me voy esta vez Mister, mister, mister Mamá Mambrú En esta noche callada Que mi tormento ahoga Quiero cantarte taboga Viendo tu luna plateada Taboga Reina de las flores Eres mi inspiración Por ti sentí una pasión Que me llenó de amor Taboga Taboga Eres tú tan bella Que no te puedo olvidar Bajo tu manto de estrellas Sí, quiero vivir y soñar Por ti sentí una pasión Que me llenó de amor Que me llenó de amor Y quiero vivir y soñar Y quiero vivir y soñar Bajo, bajo, bajo tu manto de estrellas Quiero vivir y soñar, mamá Taboga, taboga mía Ya no te puedo olvidar Ya no te puedo olvidar No, ya no te puedo olvidar No, taboga Taboga, taboga mía Ya no te puedo olvidar ¡Vamos! 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 ¡Que sigo bregando yo! ¡Mister, mister, mister! ¡Mamamamru! ¡Le doy una cotorrilla bacana! ¡A Mauri, que es lo que tu dices mío! ¡Que es lo que tú dices! ¡Que es lo que tu dices! ¡Que es lo que tú dices! A Mauricio Dicen el buey Jairo Monta toda la luz Cuando nos vamos Pa' mi finca, loco Me va a matar, David Campañita tengo yo Me he puesto un solo En esa finca y dije que es mía Vámonos, cuñados Raudi Cuñados, Davidcito, gata, estivo Raudi le fascina El supe y el viejo dice quítate Más joven Que es Raudi el viejo muchacho Vamos Dale gordo Cotorrilla sabrosa para Jairo Le dicen el buey también Ten salsa porque la tengo yo Dale más, Brucillo Dale más, Brucillo Regalo el corazón Ya no lo quiero En cuestiones de amor Es muy sincero Lo voy a regalar Porque estás solito Y yo tengo mi dedo Que se va a enfermar Que se va a enfermar No tiene que mamar Pa' que yo quiero No tiene que mamar Y en esta soledad Se está consumiendo Pobre corazón Dentro del pecho Ya está sufriendo No tiene que mamar Y en esta soledad Se está consumiendo Te regaló el corazón Se regaló el corazón Se regaló el corazón Y es que lo quiere Ganar y llevar Te regaló el corazón El corazón Dime, capitán Tú que conoces Las aguas de este mar Te regaló el corazón De este mar De este mar De este mar Que me consume Por el cual No estoy sufriendo Te regaló el corazón El corazón Pero siento que se muere Y no lo puedo evitar Que el olor Te regaló el corazón Te regaló el corazón El corazón Yo estoy buscando Quien, quien era Y lo habla de bien Te regaló el corazón El corazón No, no se señal Y se vende Se lena gratuitamente A un amor Te regaló el corazón El corazón Lo quiere Hoy se repite La historia de nuevo Vuelvo otra vez Nuevamente Con el mismo error Será que soy como soy Aunque quiera cambiar Yo no puedo Posiblemente yo soy El culpable Y confundido estoy Solitario Voy de pueblo a pueblo Como un vagabundo Cantando por todos los campos Alineado Voy hoy Guitarra noble Con cualquiera Que conmigo se va Donde quieran Solitario Macabundo Por el mundo voy Tengan cuidado Tengan cuidado Las cosas que nos dan De junto Que los besos se van Un segundo Y se van a visitar Tengan cuidado Las cosas que nos dan De junto Que los besos se van Un segundo Y se van a visitar Sin nada Yo no quiero quedar Sin nada Yo no quiero vivir Sin nada Yo no quiero quedar Sin nada Yo no quiero vivir Sin nada Sin nada Yo no quiero quedar Sin nada Sin nada Yo no quiero morir Aunque desde pequeñito fui criado en la pobreza No me importan las riquezas, cantando voy por el mundo Yo no me quiero quedar, yo no me quiero morir Yo no me quiero morir, si nací pa' vagabundo Que me importa lo que digan, habrá mil que me maldigan Yo voy feliz por el mundo, pero no quiero quedar, yo no quiero morir Yo no me quiero morir Dale mambrucillo, sube, 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 sube ¿Cómo? La tengo yo Te dije que la tengo yo El gordo en salsa Solitario soy Y cantando voy Solo solito Desde pequeñito Por el mundo voy Cuando van al campo De mi linda tierra Llevo a la trincheza Mientras voy cantando Solitario soy Solitario soy Más, más mambru Salsa entre tres Es lo que te gozan Dale mambrucillo No olvides suscribirte a mi canal Mr. Mambru Mole musical Dime que te gusta esta vaina Que te la da soy yo Sube todo Rompe maldito Gordo Yo sé que tú mi amor No podrás olvidar Los besos que te di En tu boca sensual Aquí en Caracas estoy Pensando sobre ti Y tu linda mujer Nunca piensas en mí Te pido por favor No vayas a olvidar A este negrito que Siempre ha de recordar Tú me recordarás Tú me recordarás Tú me recordarás Los besos que te di En tu boca sensual Linda mujer Mr. 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 Cual prisionera perpetual Encontré atada al fracaso Y creyendo en tus promesas de amor Yo te refugié en mis brazos Recuerdo que al encontrarte Te llorabas desesperada El dolor y la amargura mujer De tu vida fracasada Y hoy que tienes otra vida Ya te sientes liberada Terminó la pasadilla mujer De tu vida fracasada No cumples con tus promesas de amor Que aquello no queda nada Y olvidaste al carcelero mujer Que preparó tu escapada Más no te guardar Más no te guardo rencor Más no te guardo rencor Más no te guardo rencor Pues fui muy feliz contigo Solo, solo me queda el dolor Que no lo fuiste conmigo Más no te guardo rencor Y si acaso he sido en ti Más no te guardo rencor Un trampolín de piscinas Más no te guardo rencor Espero haberte servido mujer Más no te guardo rencor Y que sea feliz tu vida Más no te guardo rencor Y que sea feliz tu vida Se me agotan las esperanzas Con los castigos Que me estás dando No estoy mintiendo Con lo que digo Solo te empeñas en lastimarme Los sentimientos Y en tus castigos Solo se ha visto Solo se ha visto Lo que me ha pasado Por no comprender Y resolver este problema Como a ti te da la gana Tú eres la ley Y a mí me llaman El presidiario Tú eres el rey Y yo estoy siendo Tu fiel esclavo Oiga señora ley Mire señora ley Atienda señora ley 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 Si usted sabe que yo nunca le hice dengue Porque me castiga, señora ley Aquí me tiene usted cumpliendo dengue Porque me castiga, señora ley No me castigue pa' no me haga sufrir Porque me castiga, señora ley Porque de esa manera no se puede vivir Porque me castiga, señora ley Porque me castiga, señora ley Porque me castiga, señora ley Y así no se quiere a nadie ¿Por qué me castiga, señora ley? En un asalto escondido ¿Por qué me castiga, señora ley? Un presidiario gritaba ¿Por qué me castiga, señora ley? ¿Por qué estoy aquí metido? ¿Por qué me castiga, señora ley? Si yo nunca le he hecho nada ¿Por qué me castiga, señora ley? Yo sé que soy inocente ¿Por qué me castiga, señora ley? Me hicieron mal la jugada ¿Cómo usted me quiere a mí? Así no se quiere a nadie ¿Cómo me tratas, comadre? Así no se quiere a nadie Mejor no me quieres dar Así no se quiere a nadie Prefiero estar que en la calle Así no se quiere a nadie Mister, mister, mister Mamamabru ¿Qué será traigo mis flores? ¿Qué será traigo mis flores? Para tu altar De los santos ¿Qué será traigo mis flores? En la bebida de cortar Las hay de todos colores Mis flores para tu altar El girasol como lleva para Tuochú Y la rosa nacarada de Obatala Príncipe de pura sangre Para Chango Las siete potencias DJ Magia Y para Babalú Allí es Gladio Los Blancos ¿Qué será traigo mis flores? Las galaditas de cortar Las hay de todos colores Mis flores para tu altar Escucha Domingo Las salas, caselas, te traigo mis flores Las hay de todos colores Para mi ocho, ocho, sí Y en maya Para mi ocho, para mi ocho, mi ocho, sí Ay, también mi yemaya Para mi ocho, ocho, sí Y en maya Para Obatala Para yemaya Para Babalú Allí es Te traigo mis flores para tu altar Fuega cañón Sabroso ¡Gracias! 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 Es fuerte el lavapié Dime que vamos a hacer con DJ Aneudi Está bueno, ya está bueno Más allá de salsa tienen estos tres caballones Salsa entre tres Guay, Dimensión Latina Gran combo de Puerto Rico Conjunto clásico Yo no sé qué es lo que voy a poner Tienen demasiado pero ya tengo que dejarlo ahí Ya, ya Me voy a gozar Mi hermano None Tranquilo No me dejes a nuestro doctor de cabecera Alexis Machuca Mi gente de Jaina Cholo, ¿qué es lo que pasa? Gente de peluquería del clásico Siempre están en salsa con el gordo Con esta me voy Está bueno, ya está bueno El chiquito que le cae lo grito Mi chiquito de Puerto Rico L proactive del clásico No me voy a poner el criptomo En la tienda Mira qué bonito tiene la chiquita a los ojitos Cuando me haces la guiara yo me tengo que poner rojito Yo me casaré contigo en la iglesia de Cantón Porque yo te quiero mucho nena linda de mi corazón Si yo estuviera un palacio ayer tú sería la lenta Porque tú me tienes loco chiquita con esos ojitos lindos Tú me tienes hechizado con ese cuerpito lindo Yo lo haría toda mi vida nena porque te quedé conmigo Yo me casaré contigo porque yo te quiero mucho Tú me tienes medio loco chiquita con esos ojitos lindos Que linda el chili Mi chili Que buen el chili Mi chilito Que chilito Que chilito Que lindo el chili Mi chili Yo no sé qué voy a hacer sin ti Mi chili Porque yo te quiero solo a ti Mi chili Oye que buen el chili Mi chili Que lindo el chili Mi chili Yo no sé quién son esos ojitos Mi chili Que ya me dice tuyito papito Mi chilita Quídele a chilito Mi chilito Mi chilito Quídele a chilita Mi chilito A la china del oriente Mi chilito Mi chilito Mi chilita Mi chilita Mi chilita Mi chilita Mi chilita Mi chilita Le he vuelto a lejos Mi chilita 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 Que linda es chile, oye pero que buena es chile Que chile, que chile, que chile, que chile, que linda es chile Amo chino quisiera quererte, porque sin ti yo prefiero la muerte Y no abrazo, chile a mi no te quedas conmigo, chile por Dios te lo pido No me dejes, no me abandones, no me eches al olvido, yo me casaré contigo Mi chile, chinito mía la chinita, mi chile, a mi chile, que linda es chile Mi chile Mister, 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 Mamamambrú Mister, 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 Mamamambrú Mister, 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 Mister Gracias por ver el video.